Música ¿Qué pasa Samerín? Te noto triste Dime, ¿no te dio tristeza al ver a los ex jugadores de cada equipo? Mucha tristeza ver a Luchito Suárez, como se le apagaba la sonrisa en el Barcelona Y volvió a brillar en el Atlético de Madrid Bueno, eh Dios, ya que vimos los momentos tristes en el fútbol ¿Qué tal si aprovechamos y reaccionamos a los momentos más sad? Los momentos más tristes del fútbol ¿Tienes papel higiénico? Espérame un ratito Me mame Pero antes de ver este video Si tú, crack, te pones triste, te pones sad Revienten ese botón de likes Porque la verdad, este video Este video es para seres humanos Si eres un robot, no tienes sentimientos Claro Pero si de verdad amas el fútbol Vas a llorar con nosotros ¡Es un poeta! Y también comenten en qué momento se pusieron tristes Uff, ahí vemos a Cristiano Ronaldo Inmóvil Esto fue cuando seleccionó Cavani Y Ronaldo fue el único que le ayudó Es un verdadero hombre, ¿no? Un verdadero caballero fuera y dentro Mira, no al racismo, chicos Un muy bonito mensaje Para el mundo del fútbol Todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales por dentro ¿Qué pasó ahí? Mira, cuando un hincha entra Y llora Y yo creo que haría lo mismo en su lugar Si podría ver a Ronaldo Yo haría súper lágrimas, amigo Mira, mira Uff No, amigos, respeto Despeto Hay algunos que dicen que los hombres Lloran por mujeres, ¿no? Es mentira Los dos hombres lloramos por el fútbol Exacto Y las mujeres van y vienen Pero los goles, no No, no Los goles, no Miren aquí, ¿qué pasó ahí? Uy, amigo Uy, lesionado ¿Ves que le han lesionado a Cavani? Cavani estaba... No, no Mbappé Sí Estaba muy triste No jugaba, pues, la final, ¿no? Sí, no jugó, pero... Ah, no jugó la final Uff Mira, un niño que... Mira, llora Sí, la verdad, sí A ver Eh, Dios ¿Con qué jugador llorarías? Si le vieras Si le vieras Creo que... Me conoces poco, Zamirín De primera ¿Quién crees que iría a besar los pies? A Cristiano Ronaldo Lloraría al verlo Porque... Tú sabes que somos un país Sí Que no tenemos mucha oportunidad del fútbol Zara, a veces, vienen jugadores de categoría a nuestro país Y yo igual Me pondría triste Lloraría No, no me... No, no me separaría Digamos que tú eres Messi Ya, a ver Así No 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 Lapicero, lapicero Me... Oh Gracias No Ay, cabrón Bueno, aquí también vemos a Mohamed Salah Mira, ¿ves? Ese es un verdadero crack, ¿no? Sí, ese sí Un verdadero crack, un verdadero Oh, Luchito Suárez en el Liverpool, ¿es eso o no? Sí, sí, sí Cuando estaba antes que se vaya Estaba llorando Sí Creo que esa vez falló un penal o perdieron, creo, ¿no? No sé, pero él lloró también porque cuando llegó en el Barcelona Dijeron, porque ese tiempo mordió, ¿no ves? Ah, sí, sí Tuvo un accidente Claro Y pensó que el Barça no le iba a querer, así que no le iba a fichar Sí, mira qué bonito el fútbol Esa niña es una crack, ahora que se recuerdo Uh, aquí fue cuando se enteró el árbitro que murió su mamá o su papá, creo Ah, sí, sí, y Van Dyck fue a consolar, ¿no? Exacto Qué triste y qué fuerte continuar con ese ánimo después de Semana de Noticias Pues mira Oh, amigo, la hinchada que va a irse el fútbol Pero hoy Sané Cuando vas a tu hinchada agradecer Es eso, ¿no? Lo poco que tienes, lo que puedes hacer, ¿no? Porque ellos te vienen a apoyar, todas las cosas Eso sí, eso sí El chino Silva Eso fue cuando se fue, ¿no? Sí Uf, Dybala Dybala, la historia de Dybala, muy triste Muy triste Mira, mira, mira Uh, mira, esa Esa es vos, esa es vos Sí Mira, ¿ves? Justo lo que harías Eso es lo que harías vos Exacto Agradecerle Sí Bueno Quiero, pero agradecer una tica de fútbol Exacto A Donal de la Mesa Contarle tocarle su mano No, soy feliz Debe ser un sueño, ¿no? Sí Mira, mira, mira La verdad debe ser un sueño Son pocos, ¿no? Que se atreven a eso, ¿no? Pero Uf, mira Gol Neymar Neymar Agradeciendo a Dios siempre Bueno Uf A ver Goaz ¿Y qué va a hacer? Uy, para A su A su enamorada A pedirle Madrimonio Eso sí es de caballeros, ¿no? Marcar un gol Y pedirle Hazard No, la verdad Este Hazard En el Madrid No estaba en el Chelsea En el Madrid La verdad Le está ya normal, ¿no? Sí En el Madrid Muchos Cambian de aire Para Oh, es una sorpresa Neymar Mira para ese niño Con de sorprende De verdad ¿Quién no conoce Neymar? No, qué lindo Uf Sí, no, eso sí es Lo mejor del mundo Tener Sí, eso sí Conocer a tus A los que admiras Debe ser increíble Mira, mira Está bien ¿Y se lo lleva? No, no, mira Qué falta de respeto No, mira, mira Oh, buena Yo creo que va a ir ¿Va a ir? Mira, mira El micrófono lo bota Sí, va Sí, va Buena Qué buena, qué buena Y hace respetar Buena actuación, ¿no? A su fan, sí Eso hace ver que es un buen ser humano Oh, bueno, Messi Mira, es un futbolista Sí Aprovecha el partido Ah, Human Song Con C, R, sí Ahí se están intercambiando por él Despeto Exacto Human Song es un alto Despeto Bueno Cambian porque se tienen despeto ambos, ¿no? Exacto Entre cracks, ¿no? Entre cracks Eso sí, por el despeto El coreano es un crack Sí Es un crack el coreano Human Song Y Cristiano Ronaldo Quiere decir Es otro nivel, brother Otro nivel Mira Uy, no Esto fue la final La final fue, ¿no? Sí, fue la final Sí, sí, sí La final Yo, la verdad Pensé que iba a ganar Ajax También yo Creo que lo merecía, ¿no? Sí, lo merecía Pero igual El que Nunca se rendió Nunca se rendió Esta última, ¿no? Sí Uf, Icardi Está besando Al que le quitaba, ¿no? No, no No me parece bien Este mal Sí Pero igual Pero aquí se ven Que sus sentimientos Son verdaderas, ¿no? Exacto A veces un hombre Hace cosas que no debería Por amor, ¿no? Por amor Todo puede ser, ¿no? Por amor Ya que tú me has quitado A mi chica, no ve No, nunca 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 me has quitado A tu chica Les voy a decir la verdad El etson El etson era A ver aquí Uy, le voy a traer Una polerita A un niño Exacto Me siento muy triste Samirien Porque nunca tuve yo Esta oportunidad De ver a los jugadores Obviamente yo Respeto a los jugadores De mi país Claro Pero ¿Tienes ver a estos cracks? O sea, sí, sí La verdad, sí, ¿no? Como igual Me gustaría Al uno que puedo ver Y tengo la posibilidad De ver a esa mes Pero rara vez Viene aquí a Bolivia A Bolivia Exacto Pero hay otras fortunas Que cada vez van, ¿no? Cada vez van Ya que tienen que aprovechar Chicos Porque miren Esto fue cuando Joven se fue De la selección, ¿no? Sí Ah, esto es con los niños Con cáncer Sí Uy Mucha fuerza para los niños valientes Su sueño del niño Bueno Sí, qué lindo, ¿no? Que los jugadores Se presten a esas cosas Y lo hagan de Con todo corazón Eso le hace grande A un jugador Mira también otra vez Messi Yo No, por Messi Yo haría todo Que me lleven a la clase Lo que sea Pero igual Con tal que le vea Y toque Es que Messi Es Messi No se ha dado Diez años de alegría Exacto Y nos sigue dando alegría A ver, aquí tenemos A ver, ¿quién es este? Creo que es el de ¿Qué se llama? Ay, se me fue De Tottenham, ¿no? Sí, sí, sí Mira Mira ¿Y bailas? ¿Celebras? ¿Para quién? Para quien parece Sí, enseña A un familiar Seguramente Lo más triste Sí Que uno puede tener O debe ser Sí Su papá O su abuelito Este entrenador Fue leyenda En el Arsenal En el Arsenal Sí, sí Toda la vida Va a ser recordado Sí Toda la vida No Qué crack El mejor Uy, no, mira Mira un niño A pesar de sus capacidades Es muy importante Como el jugador Lo aprecia Y hay Mohamed Salah Mohamed Salah también Yo digo de verdad Podrían irse si quieren Porque Están muy saturados Con el tiempo Claro Bien presionados, ¿no? Sí, pero ahí están Ahí están Demostrando El respeto al fútbol Es muy uniforme Mira cómo Le estamos Bueno, mira Uff, creo que falleció También, sí Es que hay tantas cosas Sí, de veces Hay tantas cosas que han pasado Y uno agradece a sus amigos Exacto Mira Uff Ahí creo que Estaban de luto en Brasil, ¿no? Sí No sé, muy bien Pero bueno Buena Sí Ah, este me acuerdo Creo que en el mundial, ¿no? O en la Copa América Mundial, ¿no? Creo que sí Pero mira Messi le ve y le llama Sí, ¿no? Y le llama, mira No Eso lo hace grande a Messi Y ahí está el chico contando Cómo fue todo Y no se la cree No se la cree Dice que llamaba a todos Pero nadie le daba bola, ¿no? Sí Uy, aquí Carlitos Tevez Y es lo bueno, mira Y no solamente Toditos va Carlitos Tevez es de bazio, ¿no? Sí Es de bazio Él si quiere Podría pagar Claro Lo que quiera, ¿no? Porque Pero ahí es la humildad De un jugador Carlitos Tevez Bueno, Dios Hasta aquí el video de hoy ¿Qué momento te puso triste? Exacto La verdad Todos los dos fueron muy tristes Pero lo que más me tocó Fue ver ese lado De la humanidad Que tiene cada futbolista Todos los vemos Como jugadores inalcanzables Que cumplen su trabajo Pero muy en el fondo Son seres humanos como nosotros Sienten Sufren Sufren la pérdida de muchos Como viste Sabes que en el mundial Creo que fue que Virgen Van Dyck Le dio un pésame al árbitro Al árbitro, sí Te das cuenta que La posición que estaba el árbitro Tuvo que cumplir su obligación De dirigir un partido A pesar de estar de luto Quizás un ser querido Exacto Aún así siguió, ¿no? Y aún así Quizás yo en su lugar Yo me iba Yo me iba Pero son seres humanos Bueno, Dios Yo me despido La verdad Yo me puse triste La verdad Yo me puse sad Chicos, si quieren ver Más videos De EDIOS Su canal de EDIOS Está aquí en la descripción Si quieren ver más videos Ve a suscribirte A su canal Así que EDIOS Yo me despido Nos vemos en el siguiente video EDIOS O en el siguiente challenge Chao, cracks EDIOS Bebinos AX ¡Gracias!